En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 Morelia despertó este 15 de septiembre con lágrimas por el recuerdo de las ocho personas fallecidas y las decenas de heridas que vivieron sus vidas transformadas de manera irreversible tras el primer ataque terrorista registrado en la capital michoacana el 15 de septiembre del 2008 durante la celebración del inicio de la independencia nacional. El abropatrio, Amed de Asta, Flores y alguna otra veladora fueron la expresión de luto de habitantes de la ciudad por las personas que perdieron la vida a causa de la detonación de dos granadas en la plaza Melchorocampo y frente al templo de la Merced, además ocasionaron numerosos lesionados, algunos de los cuales aún sufren secuelas. Nuestras lesiones que aún padecemos mi esposo y yo es de que estamos lastimados de la columna y el nervio asiático. Nos fuimos afectados y pues aquí estamos y le doy gracias a Dios que estamos aquí y pues le pido a Dios también por los que se fueron, más que nada y que pues descansen en paz. Y año tras año estamos viniendo y pues nosotros seguimos enfermos. Afectados por los ataques con granada del 15 de septiembre del 2008, rememoraron los instantes difíciles y dolorosos de aquella noche que para muchos morelianos cambió el rostro de la capital michoacana para siempre. Yo cuando estaba aquí pues todos estaban tirados, oscuros, desechos y pues no, la gente ahora sí que las, yo veía que llegaban las ambulancias pero no podían. Ellos estaban muy sorprendidos, muy sorprendidos de lo que había pasado, ellos mismos impactaron lo que había pasado y en los hospitales no cabíamos, no cabíamos y nos hicieron circo. Estaba, viva México, estaba así nomás para, como que quería y no, y nervioso el exgobernador. Sueltan la canastilla y sueltan la granada. Mantener viva la memoria de los que fueron y conservar vigente los apoyos para los sobrevivientes, las exigencias a las autoridades estatales y municipales. Le pido al gobierno que no, no se olvide de nosotros, no se olvide de nosotros y que este, pues que más quisiéramos no, no estar aquí presentes, pero pues se llega este día y nos acordamos. Tenemos que venir, tenemos que estar aquí, día tras día queremos superarlo pero no podemos superarlo porque yo estoy todavía en el psicólogo y no puedo. El monumento que perpetúe la memoria de los caídos y proteja la placa conmemorativa es la solicitud de los afectados y familiares de las víctimas presentaron al gobierno municipal al término de la ceremonia. Necesitamos este, un monumento aunque sea pequeñito para la placa, para la gente que pase, que vea esa placa, porque pasamos o cuando hay un evento estamos arriba de ella. Un total de ocho personas que murieron y 132 es la cifra oficial de lesionados en lo que fue el primer ataque terrorista de la historia de Michoacán y de México. Ningún grupo de asociación se atribuyó al atentado, aunque el entonces mandatario Leonel Godoy responsabilizó al narcotráfico. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.